Buenas tardes, hoy en este jueves sacerdotal eucarístico, quisiera compartir con ustedes una nueva forma, digamos, de orar, ya que hemos ido meditando las diferentes formas que podemos nosotros acercarnos a la oración, ya vimos la oración de petición, ya vimos la oración de acción de gracias, ya vimos también la oración de alabanza, hoy quisiera hablar con ustedes acerca de la oración de bendición, porque hoy precisamente que bendecimos y alabamos a Jesús Eucaristía, cuando nos acercamos a la oración y adorarlo ahí presente en el Santísimo Sacramento, pues también hoy esta oración nos puede ayudar para poderlo bendecir de manera adecuada. ¿Qué es una bendición? Una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellas, es decir, desearle el bien a alguien. Gramaticalmente se trata de oraciones de un modo decidativo, es decir, lo mismo que su contrario, se refiere a no maldecirlo, sino bendecirlo. Así son, por ejemplo, una bendición típica que hemos escuchado, Dios te guarde o que te vaya bien, ¿no? Esas son las más comunes que nosotros escuchamos. Las bendiciones tienen un papel destacado en las creencias judías y cristianas, en especial tiene gran importancia la bendición de un padre o una madre dirigida a los hijos. En la Biblia se cuenta cómo Jacob engaña a su padre ciego Isaac para obtener de él la bendición paterna que Isaac deseaba dar al primogénito, el Saúl. La bendición de este padre dice así, Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos y postrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Génesis 27 del 28 al 29 Vamos a ver un poco de historia en cuanto a la bendición. La costumbre de dar la bendición se remota a la antigüedad. Los patriarcas en el hecho de muerte bendecían a sus hijos y a su familia. Los profetas y los hombres inspirados bendecían a los servidores de Dios y a su pueblo. Moisés dijo al gran sacerdote Aarón, Cuando bendigan a los hijos de Israel, les dirán, Hagan, Señor, que resplandezca en ustedes la luz de su divino rostro. Y compadeciéndose de su suerte, les vuelva sus ojos compasivos y les conceda su paz. Esta oración la hemos escuchado varias ocasiones que incluso alguna comunidad religiosa como los franciscanos la utilizan de esa manera, ya que Francisco de Asís, cuando enviaba a sus hermanos, los enviaba con esta bendición, Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestra su rostro y te conceda su misericordia y su paz. El pontífice pronunciaba estas palabras de pie en voz alta, con las manos extendidas y con los ojos elevados hacia el cielo. Los salmos están llenos de bendiciones o devotos en favor de los israelitas. Dios ordenó que cuando este pueblo hubiese llegado a la tierra prometida, se le reuniese entre las montañas de Ebal y de Garazín, y que sobre éstas se pronunciase bendiciones en favor de todos los que observasen la ley, y maldiciones contra los que la infringían, lo que ejecutó fielmente Josué. Hemos dicho que la práctica de la bendición eclesiástica o de la consagración se había extendido mucho en la Iglesia Católica, y en efecto, la piedad la había aplicado al principio a todos los objetos del culto divino, a las vestiduras sacerdotales, a los lienzos y vasos de los altares, al pan y al vino, a los sirios, a las palmas y ramos, a la ceniza, a las campanas, a las fuentes bautismales, a los edificios mismos en que se celebran los sacrosantos misterios. Puede verse el detalle de todas estas bendiciones en el bendicionario o libro de las ceremonias eclesiásticas, impreso en el tiempo del León X, y en los rituales y ceremoniales de las diferentes iglesias que se han reunido en la obra del Padre Martene sobre los ritos y disciplinas de la Iglesia. Esta práctica religiosa se extendió considerablemente andando los tiempos hasta los objetos más extraños al culto divino. Se bendijeron las banderas, las armas, los frutos y los bienes de la tierra, de la bendición nupcial otorgada a los recién casados. Se llegó en algunos países a la bendición del lecho nupcial. Se bendijeron también los campos, los jardines, los pozos, las puentes, las casas acabadas de hacer, los equipajes de los viajeros, los ganados, los frutos de toda clase, como las uvas, el queso, la leche, la miel y otra porción de objetos que fuera también largo enumerar. Desde tiempo inmemorial, las bendiciones se verifican entre los católicos por medio de las aspersiones de agua bendita, signo de cruces y rezos conforme al asunto que es objeto de la ceremonia. Cuando hay unción, entonces se llama consagración, así que se consagra el cáliz y se bendice el copón, porque se emplea la unción para el cáliz y la bendición para el copón. Estas palabras se confunden a veces en el uso. Los obispos cuando atraviesan las iglesias o a su paso por las calles de la ciudad o entraban en algún pueblo o aldea, se tocaba una campanilla para advertir a los fieles que viniesen a recibir su bendición. Cuando iban a la corte, no se volvían sin haber dado la bendición al rey. En la iglesia se bendice a los fieles al tiempo de acabarse la misa. En el tiempo de la iglesia. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2623, dice, El día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban perseverando en la oración con un mismo espíritu. Hechos 2.1 y Hechos 1.14 El espíritu que enseñaba a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, Juan 14.26, se da también quien los instruya en la vida de oración. 2624 En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la reacción del pan y a las oraciones. Hechos 2.42 Esta secuencia de actos es típica de la oración de la iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta de la Eucaristía. Estas oraciones son, en primer lugar, las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan especialmente la de los salmos a partir de su cumplimiento en Cristo. Lucas 24.27 y versículo 44 El Espíritu Santo que recuerda hacia Cristo ante su iglesia orante, conduce a éste también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y en la misión de la iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como la revela de los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativa para la oración cristiana. La oración de bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre. puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Dos formas fundamentales nos dice el número 2627 que expresan este movimiento, o bien, la oración asciende llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido. Efesios 1, del 3 al 14, 2 Corintios 1, del 3 al 7, y 1 Pedro 1, del 3 al 9. O bien, implora la gracia del Espíritu Santo para que por medio de Cristo descienda la bendición la bendición de junto al Padre. Él es quien nos bendice. 2 Corintios 13, 13, Romanos 15, del 5 al 6, y el versículo 13, Efesios 6, versículos 23 al 24. La oración de bendición en la Biblia. ¿Qué es una bendición? Una bendición es el acto o palabras de alguien que bendice, y esto conduce a la felicidad o al bienestar. En la Biblia, hay varias palabras que usualmente se traducen como bendición. La palabra hebrea traducida con mayor frecuencia como bendecir es barak, que puede significar alabar, felicitar, saludar e incluso se usa para referirse a maldecir. En su aceptación más amplia la palabra bendición tiene una variedad de significado en la Biblia. Se ha tomado en un sentido que es sinónimo de alabanza. Así, el salmista dice, bendeciré a Yahvé en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza. Salmo 34, versículo 1. Se usa para expresar un deseo o anhelo que toda la buena fortuna especialmente de un tipo espiritual o sobrenatural vaya con la persona o cosa como cuando David dijo, dichoso tú que todo te irá bien, pues Dios te bendice. Salmo 128, versículo 2. Significa la santificación o dedicación de una persona o cosa para algún propósito sagrado. Cristo tomó y lo bendijo y lo partió. Mateo 26, 26, haciendo referencia a al pan. El propósito presente no es tratar sobre todos estos variados significados, viniendo pues a su sentido estrictamente litúrgico y restringido. La bendición puede ser descrita como un rito y que consiste en una ceremonia y oraciones realizadas en nombre y con la autoridad de la iglesia por un ministro debidamente cualificado por el que se santifican las personas o cosas como dedicadas al servicio divino o por el cual se invocan sobre ellos ciertas muestras de favor divino. Por ejemplo, bendito el hombre que confía en el otro hombre perdón, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Jeremías 17 del 7 al 8 Números 6 24 al 26 El Señor te bendiga y te guarde el Señor te mide con agrado y te extienda su amor el Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Otro ejemplo es que te conceda lo que tu corazón desea que haga que se cumplen todos tus planes y te bendiga. Salmo 24 Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16 3 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4 19 Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Éxodo 23 25 Prueben y vean que el Señor es bueno dichosos los que en Él se refugian. Salmo 34 8 Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos cumpla sus mandamientos preceptos y no y reyes así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Deuteronomio 30 16 El Señor es mi pastor nada me falta en vez de pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce y me bendice. Salmo 23 del 1 al 2 Bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan. Romanos 12 14 El que atiende a la palabra prospera dichoso el que confía en el Señor Proverbios 16 20 Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen y que a la vida de la gente derramas sobre los que en ti se refugian Salmo 31 19 Pero a ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que les odian bendigan a los que los bendigan y maldigan a aquellos que les maldicen Lucas Lucas 6 27 28 No maldigan sino bendigan por los que los persiguen y los calumnen que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu Filemón 1 25 No No devuelvas mal por mal ni insulto por insulto más bien bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición 1 Pedro 3 9 En cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y domino propio No hay ley que condene estas cosas Gálatas 5 22 23 Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples realmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra Deuteronomio 28 1 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque el Señor les bendecirá y quedará saciados Mateo 5 6 Traigan íntegro el diezmo para los condos del templo y así habrá alimento en mi casa Pruebenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramando sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Maraquías 3 10 Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos hijos de Dios Mateo 5 9 Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan serán benditos Salmo 119 2 que la gracia que la gracia del Señor jesucristo sea con su espíritu amén filipenses 4 23 su señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor Mateo 25 21 las principales bendiciones litúrgicas reconocidas y sancionadas por la iglesia aparecen en el ritual romano y en el pontificado el misal además de la bendición que se da al final de la misa contiene otras aquellas bendiciones que se da en grandes momentos y días del año como la bendición de las palmas y la ceniza y las imágenes en el pontificar se encuentran las bendiciones que son realizadas también en los momentos donde se hace una coronación una ordenación y el grande son las bendiciones eclesiásticas todas ellas se encuentran en el misal romano fórmula para bendecir a personas primero viene una bendición para los peregrinos a tierra santa a su salida y a su regreso que contienen bellas oraciones y alusiones adecuadas a los reyes magos viajando a través del desierto árabe bajo la ley y el amor de Dios da consuelo y fortaleza a los caminantes en su viaje sombra para los calores veraniegos refugio para las tormentas y abrigo seguro luego sigue las bendiciones con agua bendita para las personas antes de la misa para una mujer que pronto va a dar a luz sobre las personas enfermas para después del parto bendiciones para los infantes para los niños que llegan a los de razón y para los que llegan a los años de discernimiento para los niños a ser presentados a la iglesia para que puedan llevar buenas vidas cristianas para los niños y niñas en la fiesta de la santa infancia para que crezcan imitando las virtudes del salvador y alcancen la salvación bajo su guía bendiciones para cosas además de las bendiciones ya mostradas de personas lugares también se habla acerca de las imágenes de santos y también objetos que se utilizan para el culto también otros artículos reciben alguna bendición asignada para ellos como el cordero pascual el huevo el aceite el vino la manteca el queso la mantequilla la sal el agua también alguna forma comestible de los frutos de la tierra uva maíz cosecha almacenada semillas vendimia etcétera también se pueden conferir bendiciones sobre los animales inferiores que contribuyen a los requisitos razonables de la familia humana con el fin de que se aumente la medida de su utilidad el ritual también tiene bendiciones para casas escuelas y para la colocación de sus piedras angulares para establos para los animales inferiores y para todos los demás edificios de cualquier tipo para el cual hay una formulación especial a la mano también hay una bendición para la cámara noticia por último cosas inanimadas que ayudan a necesidades equitativas y conveniencia de la sociedad que pueden recibir de la iglesia el sello de su bendición en cuanto a la eficacia sabemos que es una gracia de Dios el poder recibir cada una de estas bendiciones es por eso que hoy nos acercamos a esta forma de orar donde descubrimos la gracia y el actuar de Dios sobre nuestras vidas que pasen todos buenas tardes y que Dios les bendiga